¿Cómo está la situación allí en la zona? Buenas noches y gracias por sumarte a ULAM TV. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy bien, acá cerraron con total tranquilidad los comicios en la provincia de Mendoza. Estaba escuchando que ustedes ya estaban lanzando algunos que otros datos. Acá todavía no se ha cargado ningún tipo de dato, solamente se manejan unos de otros bocas de urnas, pero bueno, lo importante es que fue una jornada realmente federal, tranquila, con muy buena temperatura, en donde más del 74% de los empadronados en la provincia de Mendoza, estamos hablando de 1.400.000 aproximadamente, eran las personas que estaban empadronadas. Bueno, el 74% fue a votar, es un poquito más de lo que fue en las PASO, pero todavía no superamos el 83% allá por el 2015, muy lejos, no tenemos casi a la cantidad de mendocinos que se volcaron a las urnas para poder votar y elegir a sus representantes. ¿Qué porcentaje hiciste, Noelia, que no te llegué a escuchar, de votantes? Hoy, en esta elección, en esta elección legislativa, el 74,2% fue a votar. Ah, bueno, pero está por encima del promedio nacional, por lo menos lo que conocimos hasta hace un ratito por Guado de Pedro. Está un poquito por encima, sí, sí, hasta el momento está un poquito por encima, pero en el año 2015 les podría decir que fue más del 83%, ¿sí? Claro, claro, claro. No superaba, y de hecho, se esperaba que fuera más gente que en las PASO, las PASO tal vez por una cuestión climática que nos tocó, viento sonda, nos fueron a votar muchos mendocinos y mendocinas, pero en esta oportunidad sí, y bueno, con mucha tranquilidad, sobre todo del oficialismo provincial. Más allá de que no han querido dar cifras puntuales, ni hacer un boca de urna, ellos están seguros de poder superar un poco más del 42,3%, que fue el resultado que obtuvieron en las primarias, mientras que el principal partido opositor en la provincia de Mendoza es el Frente de Todos, que encabeza Anabel Fernández Agasti, la senadora nacional, que estaría renovando su banca en el Congreso Nacional. En las primarias obtuvo un poco más del 25%, y es en esta elección en donde esperan realmente achicar esta brecha que se presentó con el gobierno provincial, con Cambia Mendoza, porque necesitan justamente, no solamente de poder mantener sus bancas en el Congreso Nacional, que son cinco bancas de diputados nacionales que se renuevan en la provincia de Mendoza, y tres de senadores, sino que la legislatura y cada uno de los consejos deliberantes, los 18 departamentos, perdieron, según los resultados de las PASO, bueno, habían restado un poco la representatividad del Frente de Todos. Lo que buscan es justamente superarlo ampliamente, este 25%, y poder mantener las bancas en la legislatura provincial. De no ser así, bueno, quedaría, no te digo con una mayoría automática, pero casi la legislatura provincial, lo que le da un respiro, por supuesto, a la gobernabilidad de Rodolfo Suárez para los próximos años. Y también, todos estos resultados también les da un escenario de qué manera fortalecer ciertos puntos de cara al 2023, en donde renovamos otra vez gobernador en la provincia de Mendoza, o gobernadora, todo va a depender de qué suceda.